Junto con el Partido Popular presentamos esta proposición no de ley debido a la necesidad de la misma, porque el Gobierno PP-Vox ha encontrado una situación en la enseñanza no universitaria heredada de la etapa de Javier Lambán y Felipe Fazi, caracterizada por la imposición sectaria de su ideología en las aulas. Para el Partido de Sánchez, la educación es una herramienta de ingeniería social para imponer un control ideológico que facilite la aceptación social de sus políticas y legitimar, de esta forma, sus erróneas teorías, tales como la ideología de género, el alarmismo climático, la revanchista memoria antidemocrática o el fomento de la multiculturalidad como un fenómeno social positivo. Efectivamente, señorías, son cientos las menciones a estas ideologías progres en los currículums, tanto de primaria como de secundaria, ideologías que Vox combate con la fuerza democrática que nos dan los millones de españoles que nos votan. Millones de españoles que no están de acuerdo con estas ideas, con las que la izquierda trata de uniformizar nuestras conciencias y las de nuestros hijos con una presión en todos los ámbitos, no solo en el educativo, también en los medios de comunicación, en la expresión artística, en las series de televisión y en todas partes, hasta en los carteles del metro, que nos han censurado poner carteles en el metro de Madrid, sin dejar de esta forma resquicio a la libertad. Millones de españoles ejercen su libertad y no las comparten. Por tanto, son ideologías controvertidas, no hay un consenso social en las mismas. Proponemos algo natural, algo de puro sentido común. Tan solo proponemos que las aulas dejen de ser un espacio ideológico y que sean y que conformen un espacio ideológico neutral, limpio de ideologías políticas y que los gobiernos y las mayorías parlamentarias no puedan aprovechar su fuerza institucional para imponer su ideología a nuestros niños y adolescentes. El socialismo, señorías, sin ninguna duda, es la principal lacra que tiene España y que sufren muchos países europeos y casi la totalidad de los países hispanoamericanos. Es un cáncer que mina la economía, las manifestaciones culturales, el arte y aspira a controlar las conciencias. Es una ideología que no admite la disidencia. El socialismo es mucho más que un error, es una enfermedad moral y lo hemos visto estos días. Cómo Sánchez y su partido pretenden dar una nueva vuelta de tuerca al control de los medios de comunicación, al control de la judicatura para impedir, para prohibir, para desterrar la disidencia. En educación y todos los ámbitos, el socialismo promete igualdad y tan solo consigue donde se implanta pobreza para todos. Y en el caso de la educación, los peores niveles de educación que hemos tenido nunca. Y si en países como en España gozamos todavía de cierta prosperidad y de cierta calidad en la educación, es porque no se aplican sus recetas completamente, sus equivocadas recetas. Señorías, estoy convencido de que la libertad de educación recae en los padres. Es un derecho constitucional, forma parte de los derechos humanos, forma parte de los tratados de la Unión Europea y en la Constitución se incluye dentro de los derechos y libertades, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. La patria potestad, señorías, no puede sustituirse por una autoridad estatal. Los ejemplos de contenidos sectarios son numerosísimos a lo largo de todos los contenidos curriculares. Y con eso, señorías, tenemos que acabar. Por último, en la PNL se propone que los contenidos extracurriculares requieran el permiso de los padres. Me refiero a esas charlas que vienen a dar a nuestros centros en horario lectivo activistas de asociaciones Progres, en muchos casos financiadas por los impuestos que pagamos a los ayuntamientos. No es difícil de entender esta idea. Si los padres tienen derecho a elegir la educación religiosa y moral para sus hijos, deberán de ser consultados cuando el centro, con la financiación de los ayuntamientos, como acabo de decir, organiza charlas con contenido moral sobre orientación sexual, sobre transexualidad o contenidos de tipo afectivo con los que pretende trabajar las emociones de nuestros niños. Frente a ese totalitarismo socialista, Vox propone libertad de elección de centros, libertad de los padres y contenidos ideológicos neutros. Frente al socialismo, señorías, Vox propone libertad. Muchas gracias por su atención.